Porque están matando a los hijos del país que tanto necesita de tu voluntad para que este país tenga paz. Las madres tachineses y las madres venezolanas en este momento están huérfanas porque el gobierno nos está matando a los hijos y a la generación del futuro. Santa Madre, hoy te queremos pedir por el alma de esos caídos. Hoy te queremos pedir para que esas madres tengan alivio en su alma. Y hoy te queremos pedir para que el pueblo venezolano tenga confianza en sus líderes porque sus líderes estamos comprometidos a salir de esta desgracia y a no negociar ni un solo instante la memoria de los caídos con el gobierno. Madre Santa, danos la firmeza que necesitamos para luchar en contra de este régimen. Madre Santa, dale alivio al alma de esas madres que están llorando. Madre Santa, dale la confianza al pueblo venezolano para que sus líderes puedan representar el cambio de este país. Madre Santa, danos la justicia que necesita Venezuela para que este régimen se vaya por la voluntad del pueblo.